Música Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye aquí donde domingo a domingo disfrutamos del progreso de nuestra querida provincia provincia que no se detiene, que sigue avanzando más allá de los pesares o circunstancias que la aprietan nosotros seguimos, porque está en nosotros, en lo sanjuanino, en nuestra idiosincrasia de levantarnos siempre, como en aquel 44, siempre estamos levantándonos y de pie hacia adelante vemos en esta edición un repaso de lo que es el progreso, el desarrollo de San Juan Música Con gran expectativa se sigue en San Juan la construcción del predio ferial de Chimbas que se encuentra en una etapa muy avanzada para conocer más sobre esta importante obra entrevistamos al arquitecto Marcelo Jornet, director de arquitectura de la provincia Alumaster es una empresa dedicada a la fabricación e instalación de carpinterías en aluminio y nuestro principal objetivo es cumplir con los plazos de entrega pautados ofreciendo siempre productos de excelente calidad Alumaster, carpintería en aluminio contacto alumastersj.com teléfono 264-67-28-305 Sánchez Bustos de DOMSRL riego por aspersión, calefacción por radiador y losa radiante sistema solar, sistema filtrado de piscinas calefacción para piscinas, provisión de PVC y fusión provisión de electrobombas y herramientas Sánchez Bustos de DOMSRL avenida Ignacio de la Rosa, 1274 Este teléfono 430-0020 Capital Valdivieso y Devandi con la construcción del nuevo predio ferial de Chimbas organizado en 4 hectáreas divididas en 3 plataformas y áreas de servicios el cual incluye la construcción de un acceso principal y 3 secundarios estarán dotados de boleterías y sanitarios como también de un área para locales de comidas Valdivieso y Devandi SRL Ingeniería y Construcciones General Hacha, 2550 Sur teléfonos 428-6359 y 428-3155 Rawson Cartelería Carrió Diseño, desarrollo, producción e instalación de todos los elementos que componen la imagen de una empresa en el punto de venta Letras corpóreas, gigantografías, black life, cartelería vial, revestimiento de fachadas e interiores Cortes computarizados, pintura en polvo y líquidas con secado al horno Visítenos en www.carrió.com Bienvenidos San Juan Construye Yo quiero comentarles un poco como va el avance de la obra del complejo ferial que bueno, se llama, el nombre que va a tener va a ser Costanera Complejo Ferial San Juan Estamos en un avance de un 82% Realmente es una obra muy extensa que está cubriendo alrededor de 37 hectáreas y se ha comenzado hace 4 meses Realmente, bueno, estamos con un avance de obra del 82% más o menos como dije en el cual incluye lo que va a ser los 4 accesos que va a tener el predio Uno principal, que es el que uno va a tener que, por el cual va a acceder a lo que va a ser el espectáculo los espectáculos de la semana más el espectáculo final y después los otros accesos secundarios, por así decirlo son los que entraría, se accedería a lo que es la feria en sí El predio consiste en 4 accesos Cada acceso tiene sanitarios, boleterías, todo lo que hace al servicio en esos sectores Una vez que uno ingresa al predio, tiene distintas circulaciones o grandes pasillos donde uno va a poder circular y recorrer el predio Dentro de este predio tenemos, en el proyecto son 3 plataformas donde se ubicarían la parte de la feria o sea, donde se ubicarían los stands En este caso, en la fiesta actual, van a estar 2 de las plataformas cumpliendo esa función porque una tercera se ha transformado en lo que va a ser el escenario principal Eso ha sido una modificación que hemos tenido que hacer para esta fiesta en sí porque después, luego de esta obra, que vamos a terminar ahora sigue una segunda etapa que sería lo que es el anfiteatro Cuando ya tengamos el anfiteatro, la feria va a poder desarrollarse en las 3 plataformas que recién les comenté Por otro lado, tenemos en el seco, digamos, los 2 accesos más importantes están sobre calle Fernández Hacia el norte del predio hay una calle, que es la que hemos hecho ahora que es una calle de servicio, que es una calle que también están los otros 2 accesos hacia el norte del predio y en ese sector es donde se ha ubicado el patio de comida que consiste en 10 puestos de comida que están unidos entre sí por unas pérgolas y creando un ambiente para que puedan, digamos, colocarse las mesas y todo, digamos, para que se pueda armar ahí todo ese espacio de estar donde se va a concesionar en esta fiesta a las distintas personas que quieran disponer de un espacio de comida Aparte, contamos con distintos sectores donde hay fuentes de aguas, hay canteros entre las plataformas que tenemos de la exposición, de las ferias, hay también sectores de verde donde se han colocado juegos infantiles para los chicos, para que tengan también su entretenimiento Este predio realmente tiene un estacionamiento público que tiene una capacidad alrededor de 3.000 autos para 3.000 autos después tiene otro estacionamiento que vendría a ser uno más privado que es más de servicio, que es para que lo use la gente que está, digamos, exponiendo o sea, que lleva sus mercaderías, sus productos y todo eso Juntamente en este predio, que tenemos la parte abierta, que es la que tiene las tres plataformas esta es la que hablábamos, hay un sector donde vendría a ser ya la tercera etapa de este proyecto que es el predio cerrado Este sector, en esta fecha, en esta fiesta, se va a usar también para estacionamiento pero ese sector está destinado a armar ahí en un futuro un predio cerrado y de esa manera completaríamos todo lo que sería el complejo perial San Juan Costanera que sería predio cerrado, predio abierto y anfiteatro o sea, con eso completaríamos todo lo que son las instalaciones todo eso apoyado con estacionamientos de distintos sectores y bueno, aparte, se está trabajando en la parte de lo que va a ser el corsódromo y que en este caso vamos a inaugurar con el carrusel que es sobre calle Fernández a todo lo largo del frente del predio que son alrededor de 1300 metros el corsódromo, en un primer momento, se había diseñado en unos 500 metros que es generalmente, digamos, la distancia que se recorre en los distintos carnavales en los distintos corsódromos que vemos en el mundo pero bueno, esto como hay que irlo adaptando a las necesidades del lugar acá en el carrusel se desarrollaba en la avenida Ignacio de la Rosa que era alrededor de 20 cuadras entonces bueno, más o menos vamos a tratar de adaptar ¿cuál es la idea? es que en ese desarrollo se pueden ubicar tribunas y sillas y en esa calle es donde están los dos accesos que se van a identificar muy claramente Alumetal Sociedad Anónima el nombre fuerte en metales entre Ríos 253 Norte y General Moscón y 2898 Sur Rawson Municipalidad de Rawson por un Rawson grande Maderrajes insumos para carpintería metálica y madera Oferta de la semana Máscara Fotosensible S.A.P. a tan solo 1.500 pesos Teléfono 264-424-1317 Avenida España 296 Sur esquina de Estado de Israel y nueva sucursal en España y Falucho Capital En hierros un nombre Metales San Juan Compre y lleve solo lo que necesita Cortes a medida Caños estructurales Tapas galvanizadas Perfiles Nueva dirección Pedro de Valdivia 1453 Oeste Capital Teléfono 422-8995 www.metalesanjuan.com.ar Cuyo Materiales SRL Todo para la red de agua potable industrial Diferimientos Domiciliaria También redes de gas y cloacas Cuyo Materiales SRL Lateral de Circunvalación Norte 262 Este Teléfono 427-7055 Cuyo Materiales SRL 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, en esta segunda parte de la charla, digamos, me gustaría comentarles que la ubicación de este predio surge por una propuesta que analizaron la Subsecretaría de Planificación, en la cual se buscaba lugares con ciertas características y dimensiones. Y se pensó en este lugar un poco para mejorar esa zona, porque realmente si ustedes habían ido antes de la existencia del predio, realmente eso era un basural, estaban los, digamos, los obradores de vialidad y de algunas empresas viales. Entonces, un poco era recuperar esa zona de la ciudad, aportar a la gente de Chimbas este cambio y apostar un poquito sobre la parte urbana y el levantamiento de esta zona. Por lo tanto, para poder ubicarnos ahí, hubo que planificar infraestructura, en la cual hemos hecho cloaca de todo el predio, lo cual se conecta con las cloacas que se están haciendo en Chimbas. Hemos tenido que hacer todo el tendido eléctrico, que eso es muy importante que lo mencionemos, porque hemos soterrado todas las instalaciones. O sea, ahí después, una vez que se termine la obra, no vamos a ver ningún cable, digamos, por la zona. Que eso nos ayuda al tema de los carruseles, los corzos y todo eso, por las circulaciones de los distintos carros. Por lo tanto, esa obra ha sido muy importante en ese sentido. Hemos soterrado toda la línea eléctrica y se ha hecho toda la cloaca y el agua, la provisión de agua para el predio. Esa parte eléctrica, convengamos que es un tema muy importante, porque cuando hablamos de predio o ferial, estamos hablando de servicios. O sea, que nosotros tenemos que dar un lugar donde se le brinde un servicio para que la gente pueda exponer sus productos y hacer distintos tipos de ferias. Por lo tanto, era muy necesario hacer una instalación eléctrica muy importante. Por otro lado, la iluminación, la iluminación del lugar es también importante, porque convengamos que la gente está un poco preocupada por el lugar, que es su auto. Entonces, el tema de la iluminación en el lugar era muy importante. Por lo tanto, hemos previsto iluminación en todas las calles. En el predio va a estar muy iluminado, los estacionamientos van a estar muy iluminados. Y por otro lado, fuera de lo que nosotros estamos planteando, el resto de recursos energéticos está también alicitado, el resto de la calle Fernández para iluminarla. Estamos trabajando también en los accesos, porque también eso va a ser muy importante, la accesibilidad que vaya a tener la gente. Convengamos que la calle Salta es la calle principal que llega hacia el predio. Pero ahí podemos llegar desde la calle Centenario, desde la calle Mendoza. Vialidad está trabajando con mucho esfuerzo en abrir la costanera. O sea que, si uno viene por la costanera desde Rivadavia o desde Ullum, va a poder llegar también al predio. Por lo tanto, se está trabajando mucho en esa infraestructura, que es la apoyatura que va a tener toda esta feria. Es muy importante porque esas cosas no se ven y es lo que va enterrado, es lo que va y que le da servicios, porque uno va a querer ir al baño y necesita agua, necesita que ese desagüe tenga un destino. Entonces, eso es muy importante porque eso va a ser al mantenimiento del lugar. Bueno, ya como para terminar, la idea es transmitir que este predio es de todos los sanjuaninos y va a estar bajo la tutela del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia. Por lo tanto, ellos van a ser los responsables, digamos, de llevar a cabo los eventos o, digamos, a ellos hay que dirigirse para cualquier necesidad que haya de eventos o de participar en esta feria o en ferias sucesivas. Así que eso es lo que queríamos transmitir como para que la gente tenga claro a quién, a dónde dirigirse para cualquier duda que haya. Alumaster es una empresa dedicada a la fabricación e instalación de carpinterías en aluminio y nuestro principal objetivo es cumplir con los plazos de entrega pautados, ofreciendo siempre productos de excelente calidad. Alumaster, carpintería en aluminio, contacto alumastersj.com, teléfono 264-67-28-305. Sánchez Bustos de DOMSRL, riego por aspersión, calefacción por radiador y losa radiante, sistema solar, sistema filtrado de piscinas, calefacción para piscinas, provisión de PVC y fusión, provisión de electrobombas y herramientas. Sánchez Bustos de DOMSRL, avenida Ignacio de la Rosa, 1274 Este, teléfono 430-0020 Capital, Valdivieso y de Bandi, con la construcción del nuevo predio ferial de Chimbas organizado en 4 hectáreas, divididas en 3 plataformas y áreas de servicios, el cual incluye la construcción de un acceso principal y 3 secundarios. Estarán dotados de boleterías y sanitarios, como también de un área para locales de comidas. Valdivieso y de Bandi, SRL, ingeniería y construcciones. General Hacha, 2550 Sur, teléfonos 428-6359 y 428-3155 Rawson. Cartelería Carrió, diseño, desarrollo, producción e instalación de todos los elementos que componen la imagen de una empresa en el punto de venta. Letras corpóreas, gigantografías, black life, cartelería vial, revestimiento de fachadas e interiores, cortes computarizados, pintura en polvo y líquidas con secado al horno. Visítenos en www.carrió.com Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Entre Ríos 253 Norte y General Mosconi 2898 Sur, Rawson. Municipalidad de Rawson, por un Rawson grande. Maderrajes, insumos para carpintería metálica y madera. Oferta de la semana, máscara fotosensible, SAP a tan solo 1.500 pesos. Teléfono 264-424-1317, Avenida España, 296 Sur, esquina de Estado de Rael y nueva sucursal en España y Falucho, capital. En hierros, un nombre, Metales San Juan. Compre y lleve solo los que necesita. Cortes a medida, caños estructurales, tapas galvanizadas, perfiles, nueva dirección. Pedro de Valdivia, 1453 Oeste, capital. Teléfono 422-8995. www.metalesanjuan.com.ar Cuyo materiales, SRL, todo para la red de agua potable industrial, diferimientos, domiciliaria, también redes de gas y cloacas. Cuyo materiales, SRL, lateral de circunvalación norte, 262 Este. Teléfono 427-7055. Cuyo materiales, SRL. Llega el momento ahora de las noticias más destacadas del sector y las vemos juntos. Noticias del sector. Cuando comenzamos hace mucho tiempo, faltaban muchos servicios en la zona. Esto es una realidad que no podemos desconocer. Y desde en aquel momento la intendencia de Joaquín Uñal, luego la mía, ahora la de Fabio, se han incorporado distintas cosas que hacen al desarrollo y obviamente a la mejora constante en la calidad de vida de los vecinos. Acá hay un trabajo conjunto entre el gobierno de la provincia, entre los distintos intendentes y muy especialmente el intendente de Posito con quien hemos trabajado coordinadamente, con mucho acompañamiento de la provincia hacia el municipio, del municipio obviamente hacia la provincia también. Yo quiero que los sanjuaninos podamos visibilizar lo que hemos podido construir en conjunto. Que cada una de estas obras tienen un esfuerzo económico, pero fundamentalmente tienen una planificación dentro de la gestión pública que solo quienes hemos podido soñar un San Juan distinto, lo hemos podido concretar. Y yo creo que en definitiva lo que tenemos que hacer es cuidarnos entre todos. Cuidarnos fundamentalmente entre quienes pensamos que esta provincia merece este destino y merece en definitiva un destino aún mejor que el que estamos construyendo entre todos. Queridos vecinos, querido intendente, querido vicegobernador, querida diputada departamental, presidente del consejo, ministros acá presentes, a seguir trabajando juntos, vamos a seguir haciendo de esta una de las mejores provincias del país. Noticias del sector. Querido Fabián, muchas gracias por esta invitación, gracias por permitirme ser parte de una obra emblemática de la historia reciente de este departamento, pero que seguro va a quedar en esas páginas doradas de las obras públicas que quedan al servicio de cada uno de los chimberos, de cada una de las chimberas, pero fundamentalmente de todos los sanjuaninos. Querido agradecer a todos los habitantes de este departamento, porque también a pesar del traslado del día de ayer al día de hoy, creo que hay más chimberos y chimberas que han decidido venir y participar. No sé el número, seguro serán 10.000, porque estamos en el predio de una hectárea, que es lo que implica esta plaza que dejamos inaugurada en la noche de hoy. Te puedo decir, como testigo presencial, que esta obra que dejamos inaugurada en este 15 de enero de este 2019, va a marcar la historia de los chimberos. Y también va a marcar la historia personal de un intendente que se animó a ir a las raíces más profundas de la transformación social, haciendo que este sea el lugar de encuentro de todas las familias chimberas que decidan desde acá ayudarnos a construir un San Juan distinto para todos los sanjuaninos. Por eso, querido intendente, felicitaciones de corazón. Noticias del sector. Un gusto poder participar de una obra emblemática también, que tiene un fuerte concepto de seguridad ciudadana, un fuerte concepto de seguridad vial y también de modernidad de la ciudad capital. A los vecinos y vecinas de la ciudad capital, muchas gracias por acompañarnos también. Creo que el municipalismo significa, no solamente en este país, sino en todos los países del mundo, esa primer célula en donde en definitiva hay un contacto cara a cara entre el vecino y el intendente municipal. Y sabemos que es ese primer contacto en donde se puede conocer, en definitiva, cuáles son las verdaderas necesidades de los vecinos y cómo desde las estructuras municipales se puede brindar respuesta. Muchas gracias por la invitación. Felicitarlo por esta inversión municipal que permite modernizar o seguir modernizando la ciudad capital y vamos a tratar en el corto plazo que la podamos unir a un tramo que en definitiva va a generar también mayor modernidad, que es esta avenida central en el tramo comprendido entre la avenida de Circunvalación y la esquina colorada que en definitiva va a generar y va a modernizar y va a generar también que la conectividad entre la ciudad capital y el departamento de Rivadavia pueda mejorarse aún más. Muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias querido intendente por la invitación también a seguir trabajando juntos, que hay mucho por hacer todavía en capital y en la provincia de San Juan también. Muchas gracias. San Juan, tierra de hombres y mujeres pujantes, cuenta con una actividad minera industrial sólida que se ha convertido en el motor del desarrollo provincial, posicionándola como una de las provincias con mayor crecimiento del país. Con la clara aspiración de convertirnos en una jurisdicción minera líder a nivel mundial, trabajamos de forma estructurada y consistente para que nuestras políticas públicas incrementen el atractivo natural de la provincia. Este carácter pionero, premisa de nuestra gestión de gobierno, puede verse de manifiesto en la promoción de las nuevas normas que se traducen en herramientas concretas del espíritu de mejora continua que nos distingue. Fondo Provincial de Incentivos a Emprendedores Mineros Con la creación de un Fondo Fiduciario Público Privado para acelerar la inversión en exploración, se abre paso a una nueva minería más sustentable y participativa. Desde el mercado de capitales se vislumbran herramientas para que la provincia evolucione de un esquema único de concesión a ser accionista de proyectos mineros. Régimen de promoción y fomento de la actividad minera Incentivos fiscales retornables del pago de impuestos federales y excepciones totales de impuestos provinciales reducen así el peso de la carga impositiva sobre el proyecto en la etapa de exploración. La minería traccionará la economía regional por los próximos 10 años, con reinversión del 100% del incentivo en proyectos en San Juan. Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades Recursos de la minería, como las regalías, se destinan a programas de desarrollo comunitario, inversión en materia energética, construcción de nuevos diques, redes para uso industrial, línea 500 kW, más y mejores caminos, infraestructura vial, energías alternativas no convencionales. Nuestras acciones ya vieron sus frutos. El Instituto Fraser posiciona a la provincia de San Juan como el mejor destino argentino para inversión minera internacional, avanzando más de 30 posiciones desde el año 2015, cuando comenzó nuestra gestión de gobierno. San Juan es la provincia con la mayor variedad y volumen de recursos de la Argentina, concentrando el 50% del potencial de inversión de todo el país, incluyendo minerales metalíferos, no metalíferos y sus rocas de aplicación. La actividad minera en San Juan es una actividad sostenible y sustentable. Y hoy podemos asegurar que el verdadero beneficio de la minería lo medimos no solo en términos de crecimiento económico, sino de auténtico desarrollo humano integral, obteniendo los mejores beneficios de una actividad noble, que es fuente de oportunidades y mejor calidad de vida para todos los sanjuaninos. kan y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como todos los domingos, hasta el domingo que viene.